En el corazón, feliz sin religión Envuelto en cruzada, sin entender razón Para batirse en soledad Él decidió por mí la eternidad Con el tiempo, llego a la conclusión Él no es feliz quien sabe más Pero andar ligero por tu sendero Recompensará años de incomprensión Noches sin paz, sin patria ni patrón Dispuesto a luchar donde manda el corazón Con fe y sin religión Envuelto en cruzada, sin entender razón Para batirse en soledad Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Las opiniones vertidas en este programa Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten Y no representan necesariamente El pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable Soy Liliana Noble Alemán Comenzamos Pulso Saludable Cuidando tu estilo y forma de vida Un programa diseñado especialmente para ti Que te ocupas de tu salud Conduce Liliana Noble Cuatro de la tarde con tres minutos Dieciséis horas con tres minutos Muy buenas tardes Tengan todas y todos Y ya ve que Lupita a lo mejor vamos a llegar como a los 30 más o menos Siempre hay mucho calor cuando llega Lupita Entre tanto me acompaña Diego en los controles técnicos Gracias corazón Y tu acompañante, ¿quién es? No lo conozco, ¿verdad? No ¿Juanma? Hola Juanma, mucho gusto Nice to meet you Bienvenido al rato Vas a ver cómo te va a ir a todos los que vienen aquí No saben cómo les va Hoy tenemos un programa bastante interesante Vamos a tener por supuesto la jornada deportiva Y todo lo que tiene que ver con el Super Bowl El tazón, super tazón que se jugará el próximo domingo Lo que pasó con este niño Donovan ayer Y la tarde noche Bien, la actuación Y todavía le falta, dice por ahí Y además vamos a platicar con expertas sobre el tema de las enfermedades cardiovasculares De qué forma quejan a las mujeres Son diferentes en la presentación de los hombres Vamos a conocer a ambos de las expertas de todo ello Y también nos va a acompañar aquí en camino una experta en temas de química Y nos va a platicar cómo todavía está estudiando la carrera de química Ella tiene su empresa en materia de cosas que pueden resolvernos eventualmente Cosas de la higiene como es el jabón o el alcohol gel Nos va a traer también regalitos Así es que están pendientes de ello Y por supuesto hoy vamos a tener durante todo el programa La respuesta ¿Ustedes creen que algunas parejas tengan que festejar algo importante El día del amor y de la amistad Pese a que tengan una relación tóxica O que él o ella los agreda Bueno, para ello tuve la oportunidad de platicar con Claudia Morales Escobar Ella es coordinadora de vinculación y difusión de la Fundación Mary Stops México Ella se encarga de establecer los vínculos con instancias de gobierno educativas Y de asistencia para las mujeres y gubernamentales Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana Y terapeuta con especialidad en sexualidad humana A ella le pregunté ¿Cuáles son las señales de alerta que debemos de tomar en consideración Para suponer que nuestra pareja es violenta? Y esto, como le decía, porque se acerca el próximo lunes La conmemoración del Día del Amor y de la Amistad Escuchemos Fíjate que para responder tu pregunta Primero tendríamos que irnos al concepto de violencia ¿Qué es violencia? Es todo acto que puede Que nosotros hacemos hacia alguna otra persona Y que este acto lo sienta, lo perciba como dañino a su salud física A su salud emocional, a su estado de ánimo, etc. Entonces, cuando decimos que cuáles son las señales de alerta De que nuestra pareja nos está violentando Es cuando nosotros percibimos Que algo que está haciendo, diciendo, dejando de hacer Dejando de decir Está lastimándonos Está causando una sensación de insatisfacción Una sensación de daño hacia nosotros mismos Ayer salió un artículo en donde decía que una chica se casa No recuerdo el país, se casa Se acaba de casar, todo perfecto en la boda Van saliendo del registro civil Se cae, todo un accidente se cae Y el ahora esposo, en vez de recogerla, le dice estúpida Lo que ella hace es levantarse, regresar al registro civil y divorciarse Las buenas noticias en Pulso Saludable Yo hubiera hecho exactamente La Universidad Autónoma de Nuevo León Con subespecialidad en Cardiología En el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez en la Ciudad de México Y una subespecialidad más en electrofisiología y arritmias También tiene especialidad en hemodinamia en Monterrey En la misma UMAE número 34 Y más tarde viajó a Cleveland Clinic Foundation Completar estudios híbridos y de hemodinamia y electrofisiología intervencionista Es biotecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León Y cuenta con un doctorado en Doctor de Doctores Honoris Causa De la misma institución Esto está certificada por todas las sociedades médicas En todo lo que tenga que ver con la cardiología También estudió en el IPADE, Alta Dirección de Empresas En el Campus Monterrey de la Universidad Panamericana Y también pertenece a Comecite También vamos a platicar en esta misma entrevista Con la doctora Belinda Elizabeth González Díaz Ella es médica cirujana y partera Estudió en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional Cuenta con una especialidad en cardiología En el Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI Pertenece al Consejo Mexicano de Cardiología Cuenta con una subespecialidad en cardiología intervencionista Por el IMSS-UNAM Así como una maestría en ciencias médicas odontológicas y de la salud Un doctorado en ciencias médicas odontológicas y de la salud por la UNAM Y tiene un examen En este doctorado obtuvo el grado de mención honorífica Y posteriormente ha realizado un taller de aprendizaje Basado en problemas IMSS-UNAM Un diplomado en profesionalización docente Para la educación en salud nivel 1 En el Centro de Investigación Educativa y Formación Docente del DF Sur En la modalidad Blend Learning Y vamos a platicar con estas dos mujeres Sobre una iniciativa a nivel mundial Que retoma Comecita en México Para apoyar a las mujeres a crear conciencia Sobre las enfermedades cardiovasculares en nuestro país Que no solo en nuestro país Sino en el resto del mundo Son la primer causa de muerte Atención antes que el cáncer de mama Es decir que más mujeres mueren a consecuencia de estas enfermedades El tema es Go Red for Women O como ustedes lo quieran llamar Adelante, Mujeres en Rojo Chicas, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable Muy buenas tardes Cuéntenos por favor ¿Qué es esta iniciativa de Go Red for Women? No sé si quieren primero la doctora Eva Picos Muchas gracias por estar invitada a este programa Es un honor estar con Belinda y con usted Liliana Y con todos los que nos están viendo Y retomando lo que decías al principio de tu programa De la violencia El no atender a una mujer en la actualidad En el ámbito de salud Particularmente vamos a hablar hoy de salud cardiovascular Es una violencia Estamos cayendo en dejar violentamente a la mujer Así como esa mujer que se tuvo que divorciar saliendo del registro civil Una mujer que no es considerada en su salud Para ser atendida es una violencia Go Red for Women es una institución que nació en Dallas, Texas Precisamente para defender, concientizar, hacer un diagnóstico Una prevención, un diagnóstico oportuno Y un tratamiento eficaz a la paciente que tiene enfermedad cardiovascular Que una de cada tres mujeres puede sufrir enfermedad cardiovascular Muy bien Doctora Belinda, buenas tardes Yo quisiera preguntarle La diferenciación, se habla mucho hoy en día De esta diferenciación de la presentación De las enfermedades cardiovasculares Es decir, tendríamos que entender que Estos síntomas son completamente diferentes A cuando un caballero está presentando un hallazgo Como podría ser un infarto O en la mujer hay síntomas que lo hacen diferente O solamente es un tema de conceptualización Algo descrito de ustedes los expertos ¿Cómo funciona ahí, doctora? Gracias, Lili No sé si se me escucha bien Sí, muy bien, doctora Gracias ¿Me escuchan? Sí Gracias Pues es un honor estar con ustedes Con la doctora Eva también Compartir, ya que somos muy pocas Cardiólogas intervencionistas Y un honor estar aquí contigo, Lili Que has tenido ya esta trayectoria en salud Muy importante Y sobre todo que eres mujer Pues mira, yo quería comentar Que así como tú dices Que las mujeres Realmente, actualmente Se está exigiendo una igualdad ¿Verdad? Igualdad de trato Igualdad de oportunidades Y ante una cultura que tenía México antes De machismo Pues sí se podría observar Que se menospreciaban los síntomas Que presentaban las mujeres Muchas mujeres también son muy nerviosas O de alguna forma En el momento en que ellas se sienten mal Inmediatamente tienen cierta carga emocional Que es un poco mayor que la del hombre Entonces, cuando llegaban a un servicio de urgencias Se tendía a menospreciar ¿No? Así como Está este Es una mujer Y se creía que la enfermedad cardiovascular Era Es menos frecuente en las mujeres Pero se creía que era poco probable que existiera Ahora se sabe que no, ¿verdad? La mujer Tiene más tolerancia Al dolor Y de alguna forma Esta tolerancia al dolor Le hace que llegue más tarde A un servicio de emergencias Y probablemente Que llegue también Fuera de un periodo de ventana ¿Verdad? Terapéutica Los síntomas Sí son iguales Que los de los hombres Pero en realidad Es que la mujer Tiene un poco más tolerancia Y otra cosa muy importante Que te quiero comentar Es que Las mujeres Pueden tener Mayor predisposición A ciertos factores de riesgo Como son La depresión La ansiedad Y que esto también lleva A problemas de corazón Como el síndrome del corazón roto Que se asocia a un estrés Muy extremo Y que Te da O te simula A un grado extremo Un síndrome coronario Que es decir Como un infarto Pero Sin que tú tengas La obstrucción De las arterias Entonces Este También hay que ver Estos Algar a ser resuelto Un infarto Es decir Inician los síntomas Y llegar a la A la A la Sala de hemodinámica Para abrir tus arterias Tus grandes arterias Es lo que los médicos Llamamos ventana La mujer La mujer ciertamente Tiende a minimizar El comportamiento De la reactividad De las sustancias Que hay en el cuerpo Se cierran Más fácilmente Esas microarterias Es una enfermedad Microvascular De lo que mencionaba La doctora Belín Anteriormente Son muchos aspectos Que se van sumando De tal manera Que la El infarto En la mujer Es mucho mayor En el hombre Y sobre todo Cuando en la mujer Existe Más diabetes Más hipertensión Más obesidad De predominio central Más angustia Más peor manejo Existencial Más tensión No solamente Es profesionista Mamá Este Cochera Etcétera Es todo Es una todóloga Yo creo que ahorita Y aparte Que los estudios Multicéntricos La mujer Estaba bien valorada La cantidad De mujeres Que sufría Enfermedia cardiovascular O cerebro Porque la mujer Incluida Dentro de esos Estudios La cantidad De mujeres Incluidas Dentro de esos estudios Era mucho menor Que en el hombre Hoy por hoy Desde los 60 Después de toda La revolución Liliana Y todos ustedes En este programa Claro Y ahora quisiera Preguntarle a las dos Indistintivamente Cuál es la labor ¿Cuál es la labor? ¿Qué es lo que está Aportando Comecite Este Colegio Mexicano De Cardiología Intervencionista Y Terapia Endovascular Para poder Seguir Entrenando A las Cardiólogas Mexicanas Para los Obras También Para que Tengan las Herramientas Necesarias Para la Detección Y tratamiento Oportuno De esta Enfermedad Pero también De esta manera Los que eventualmente Seremos pacientes Yo toco Mucha madera Espero que eso No me pase Nunca Pero Eventualmente Sabemos que es una Enfermedad Que cualquiera De nosotros Pudiera llegar A tener Entonces De qué forma También nos están Ayudando ustedes A través de esta Organización Sin fines De lucro Para tener la Información Ahí A la Disponibilidad Y poder Empezar a hacer Medicina Preventiva No sé Quién quiere Iniciar La doctora Belinda Doctora Eva Pues definitivamente Comecite Colegio Mexicano Cardiología Intervencionista Y Enfermedad Cardiovascular Sumándose A las sociedades Diversas De todo el mundo Lo que está haciendo Es empoderar A la mujer Educar A la mujer Y al entorno De la mujer Motivar Para que Conozca Estos factores De riesgo Particularmente A los médicos Mujeres Que nos está haciendo Estamos siendo Incluidas Antes no éramos Incluidas Dentro de los Dentro Inclusive Dentro de las Asociaciones A las que Pertenecemos Y que hemos Pasado Todos los Exámenes Como cualquier Hombre No éramos Incluidas Dentro de Ese De esa Élite De hombres Este Comecite Siempre Se ha esforzado Como otras Otras Sociedades Y asociaciones Y colegios Pero Comecite Se ha dado La tarea De empoderarnos A las mujeres De mantenernos Como tesoreras Como voceras Que somos ahorita Belinda y yo Y siempre Sumándonos A la tarea Que hace todo Todo el mundo Y yo creo Que algo Si algo Ha cambiado Es la tecnología Que antes No la utilizábamos Tanto Debido a Este Que vivimos Estos dos años Que estamos viviendo Aún Este Nos ha unido Y ellos Se han Permitido Voltar Oye Juanita Habla mejor Que yo Sabe más Del tema Que yo Yo creo Que es multifactorial Definitivamente Esta es una aportación Muy importante Como decir Y puedo Puedo resumir Empoderar Educar Motivar Para conocer Los actores De riesgo Especiales De las mujeres Claro Y doctora Belinda Yo quisiera Preguntarle ¿Cuáles son Estos signos O síntomas De alerta Que mencionaba La doctora Eva Que tendríamos Que tomar en cuenta Las mujeres Y no esperar Aunque sepamos O aunque la vida Nos ha hecho De pronto Tener Menos importancia A la salud Y más Dedicarle El trabajo A los hijos Al marido Etcétera Hoy voltear A vernos Primero Antes que nada Y poder Identificar Estos síntomas A tiempo Y llegar En esta Yo recuerdo Que he aprendido Mucho De estas cuatro Horas De las llamadas Horas Doradas En las que Ustedes Los expertos Tienen que Hacer O echar mano De todo Lo que se tenga A nivel De instrumentos Y también De medicamentos Para poder Eventualmente Salvarle La vida Al paciente Y recuperar El mayor De los posibles Del tejido Bueno Del músculo Para evitar Justamente Complicaciones Serias Y que Esta persona Pueda reincorporarse A sus actividades Habituales Tan pronto Les sea Así es Muchas gracias Mira Quiero destacar También algo Súper importante Que tú dijiste Que las mujeres Tenemos mucho poder Porque justo Por ejemplo Quien acompaña A un hombre En la consulta Casi siempre Es alguna mujer Y de hecho Los hombres Casi no se aprenden Sus medicamentos Dicen Pregúntale a ella ¿No? Y la mujer Es la que tiene El poder De saber Los nombres De los medicamentos Los síntomas Que tuvo De hecho Las esposas Son las que a veces Describen los síntomas Que tú bien dices Entonces Tenemos una gran oportunidad Dado que Actualmente parece Que hay 95 hombres Por cada 100 mujeres Es decir Que están siendo Un poquito más Este La prevalencia De mujeres En el mundo Muy bien En México El problema Que hay Es la mortalidad Primero La inicial ¿No? Como tú dices Está En infarto agudo Son 90 minutos Y Corazón Entonces ¿Cuáles son estos síntomas? Sensación de opresión Puede ser Un malestar Que antes tú no hayas tenido Que se origine Probablemente en el epigastrio Acompañado De falta de aire Sudoración Mareos Puede haber desmayo ¿Qué es importante hacer? Más que nosotros Inmediatamente pensar En el infarto Pedir ayuda El uno Es pedir ayuda Buscar El servicio de urgencias Más cercano Para que entonces Se tenga un abordaje Profesional ¿Verdad? Y se haga el diagnóstico Correctamente Siempre que haya Estos factores Que a continuación Te voy a describir Nosotros tendremos Mayor probabilidad De presentar Un evento Cardiovascular Llámese infarto O Enfermedad arterial Vascular cerebral Que Y por eso aquí Viene esto de las mujeres ¿Verdad? Las mujeres son más propensas A tener diabetes ¿Verdad? Diabetes tipo 2 Desde la adolescencia En México Ya se describe Que son Somos más propensas A tener obesidad Y principalmente Acumular la grasa En el área del abdomen Que esto Es más perjudicial La otra parte Es que hay Cierta cantidad De De hipercolesterolemia O aumento de colesterol Hasta en 43% De la población Que no lo sabe Que jamás Se ha tomado Un examen de sangre Y pues otro factor Muy importante Que se desencadenó Ahora con la pandemia Es la ansiedad Todos estos factores Son estresores Y son factores Que ayudan O predisponen A que se rompa Esta plaquita De colesterol En las arterias Y se obstruyen Y finalmente El tiempo es cruel En el radio Y yo quisiera Preguntarle a ambas ¿Cuál sería Su mensaje final? ¿Qué les gustaría Desde las trincheras Que les toca O que han decidido Cubrir ¿Qué les gustaría Decirle a las mujeres? Y también ¿Por qué no De alguna manera Empezar también A empoderar A los caballeros Para que ahora Sean ellos Los que nos acompañen Cuando nosotras Lo eventualmente Lo requerimos Cuéntenos ¿Cuál sería Su mensaje? No sé si quiere Empezar Doctora Eva Picos Por favor Muchas gracias Este Solamente ampliar Un poquito más Avisar Avisar Que estás teniendo Un evento Que estás teniendo Un dolor Eso definitivamente Porque en cualquier momento Puedes perder La conciencia Y puedes caer En un En un paro cardíaco Avisar a la persona Que tengas más Más cercano Eso es Mandatorio ¿Sí? Y no necesariamente La forma de revascularizar Es llegar hasta Un hospital En el trayecto Un hospital Puede haber Otras formas De ir A hacer Paliación De esa enfermedad A hacer sustancias Que vayan Desbaratando El fábulo Etcétera Pero concretando Es avisarle A alguien No ir solas No hacernos Las fuertes Que somos muy fuertes Claro Y este Seguir luchando Codo a codo Unas con otras Y definitivamente Yo creo Que está cambiando En la conceptualización Del hombre Con respecto A la cardiopatía En la mujer Cada vez Somos más apoyadas Por diferentes sociedades Y por la misma No sociedades médicas Sino por la sociedad En general Muchas gracias Ha sido un gran placer Y como dije En el tiempo Es fue Solamente una perna Última Que no olviden Las mujeres embarazadas Que también deben De ser Muy vigiladas Acerca de su salud Peribascular Y eso implicaría Otro tema Gracias Doctora Belinda ¿Cuál sería Su mensaje final Por favor? Lili Pues mi mensaje final Es que yo estoy Muy orgullosa De esta Igualdad Que se está dando Aquí en México Y que pues Cómo nos empoderamos Conociendo ¿No? Conociendo los factores De riesgo Y teniendo Una vida saludable El uno Hacer ejercicio El dos Hacer dieta Y el tres Pues darnos Un chequeo Para saber Si tenemos Algún factor De riesgo Y tratar De controlarlo Este Y bueno Pues yo veo Que es otra generación Ya La que nos tocó Y me alegro Un orgullo Estar aquí Con ustedes Y evitar El tabaquismo Por favor Por supuesto Claro Le agradezco A las dos Haber platicado Estos minutos Con nosotros Sobre este Tema tan importante Que es La concientización De las mujeres Sobre las enfermedades Cardiovasculares Que les repito Son la primer causa De muerte En nuestro país No solo en el país Sino en el resto del mundo Y ellos a través De este lema Go Red for Woman O mujeres Adelante Mujeres en rojo De Comecite Contribuyen de manera Importante a lograrlo Gracias a las dos A la doctora Eva Picos Gracias doctora Que está por allá En la En la Nevada No sé si siga nevando Allá en Monterrey Cuéntenos rápido Si está nevando Y también a la doctora No ya no Belinda Elizabeth González Díaz Que ella es aquí En Ciudad de México Aquí no está nevando Pero también hace frío Gracias a las dos Un abrazo Fíjense mucho Un abrazo Gracias Muchas gracias Miliana Un placer Gracias Un placer Gracias Comecite Gracias Cuatro de la tarde Con veintisiete minutos Este diez de febrero De dos mil veintidós La temperatura Veintisiete grados centígrados Ya llegó Lupita Esto se pone cada vez mejor Pausa Regreso Oye, oye ¿A dónde vas? ¿Quién yo? Vamos a un corte rapidísimo Y regresamos Se va a poner interesante Quédate en casa Y escucha la programación De Proyecto Radio MX Con sentido social Tardes de café Con los ángeles Es una invitación A mirar en ti Esa luz que a veces No podemos encontrar Yo soy Marta Liliana Santuario Y te espero Todos los jueves A las seis de la tarde Por Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Quién dijo que los jueves En la noche Deben ser aburridos? Disfruta Un rato divertido En la tertulia Donde la noche despierta Escúchanos Todos los jueves De siete a ocho De la noche En Proyecto Radio MX Y comparte con nosotros La mejor hora Con tus experiencias Cuando escucho esta canción De Robbie Williams Se quite todo eso Pues se ve la verdad Bastante, bastante guapo El queridísimo Robbie Williams No, vean así También tengo mi corazoncito Sí, exactamente Cuatro de la tarde Con veintinueve minutos De este diez de febrero De dos mil veintidós La temperatura veintisiete Grados centígrados Y vamos a Le comentaba al inicio Del programa Vamos a seguir Escuchando la opinión De la experta En temas relacionados Con este acontecimiento Que se celebra El próximo lunes El catorce de febrero Día del amor Y de la amistad ¿De verdad Algunas parejas Estarán viviendo Esta etapa Del romanticismo En plenitud Y del amor En plenitud Porque hoy en día Se conoce A través Desafortunadamente De esta pandemia Y de este confinamiento Que muchas parejas Están Separándose O que han vivido Extremada violencia De él a ella O de ella a él Y desafortunados Estos Estos los casos Y justamente Platicaba con Claudia Morales Escobar Le decía yo Coordinadora De vinculación Y difusión En Fundación Mary Stops México Y la siguiente pregunta Que yo le hacía A ella Al respecto Del tema De la violencia En el Noviazgo Es ¿Qué ocurre Con la edad? Es decir Estas parejas Que hay una diferencia Muy importante De las edades O cuando inician El noviazgo Muy jóvenes ¿Esto ustedes Creen que contribuya Para que la relación Sea violenta? Escuchemos pues Puede ser En el sentido De Si esta Si este Noviazgo Cuando se inicia Muy temprano Es con una persona Con una diferencia De edad Grande Porque obviamente Los seres humanos Vamos recibiendo Información De nuestro entorno Social Y entonces Si somos Un noviazgo Una pareja De novios Que tenemos 12 años A ambos O tenemos 11 años A ambos O tenemos 14 años A ambos Más menos ¿No? Hay sus particularidades Pero más menos Tenemos acceso A la misma información Y entonces Vamos viviendo Esta relación De manera Digamos En paralelo Cuando existe Un problema mayor Cuando hay una diferencia De edad significativa Que nos permite Tener acceso A otra información Por ejemplo Una niña De 12 años Que esté saliendo Con un chico De 17 años El chico De 17 años Biológicamente Tiene otro desarrollo Otras necesidades Biológicas Hormonales Va a tener Una necesidad Mayor De un encuentro Erótico Coital Y puede sugerir Este encuentro A la pareja Porque es su necesidad ¿No? Y entonces Esto es Donde puede haber Un punto de riesgo En el sentido De no contar Con la misma información No tener Las mismas necesidades No estar viviendo La relación De no riesgo En el mismo tenor Con las mismas necesidades Con el mismo ámbito Etcétera Impulso saludable Hoy nos acompaña Cuatro de la tarde Con treinta De dos minutos Y de la amistad Para que conozcamos Un poquito Como los jóvenes Hoy en día Todavía no terminan La carrera Y ya están Emprendiendo Y me da mucho gusto Que me acompañe Esta tarde Daniela Cuevas Romero Hoy es estudiante De química Y fundadora De BioLimpia Soluciones Y vamos a platicar Con ella Y su invitado Que ahorita Lo vamos a acercar Un poquito Para que nos cuenten Que es BioLimpia Es BioLimpia Soluciones Dani Gracias por estar Con nosotros Muy buenas tardes Hacerse de tu corazón Un poquito Hola Lidia Buenas tardes Gracias por invitarme Bueno pues BioLimpia Es una empresa Que se fundó Un mes antes De la pandemia Sí Por la preocupación Yo siempre he estado Preocupada Por la cuestión Ecológica De hecho yo quería Estudiar Biología Marina Sí Pero la vida me llevó A estudiar Kika Bien Entonces Soluciones Ecológicas BioLimpia Nace de la preocupación De la contaminación Y a la vez Del precio Que se ofrece En los Centros comerciales De los jabones Detergentes Shampoos Donde pues realmente Mi consideración Es un poco excesivo Para la comunidad De México Y consideras Que son costosos Versus El beneficio Que nos ofrecen Es decir Hay shampoos De unas marcas Muy costosas Que si tienen Te das inmediatamente Cuenta del beneficio En el cabello Lo sientes sedoso Lo sientes limpio No lo sientes acartonado Pero hay otros Que te dicen La etiqueta viene Y te dice Que te van a dejar El cabello Muy lacio Pero la realidad Es que de aquí arriba Se siente que está Grasoso Y son shampoos Que yo que tengo Mucho cabello Y que me baño Todos los días Y me lavo el cabello Todos los días Aunque usted diga Que no debe ser Si lo hago Eventualmente Si haces una somatoria Es costoso Y como tú dices El beneficio Es poco Versus el precio Que pagaste Por este producto Bueno pues yo creo Que como tú mencionas Hay diferentes tipos De precios Obviamente hay Productos de excelente calidad Donde el precio Pues si lo vale Pero Hay otras Que son marcas comunes Donde realmente El precio A lo que cuesta El litro Del litro de producción Hacerlo es excesivo Muy bien Ahora cuéntame Por favor ¿Cuáles son los productos? ¿Qué es lo que tú haces En esta marca? ¿Y qué es lo que quieres dar a conocer? Y entiendo que por aquí No vamos a decir la localización Pero tú solita Por aquí iniciaste Y seguramente vas a tener Mucho éxito en esta empresa Cuéntanos Sí Yo manejo productos De limpieza del hogar Y también de aseo personal Y pues realmente El proyecto empezó Cuando pues decidí Que no quería dedicarme A la industria al 100% Y yo quería emprender Este actualmente También le dimos Otro enfoque A la empresa De BioLimpia Donde también damos Consultorías A diversas empresas ¿Por qué? Porque realmente En México Todavía se tiene Muy En un tabú Muy fuerte La química Pero realmente Es muy importante Entonces Hay gente que quiere Emprender otros tipos De cosas como productos Y no sabe Dónde acercarse Entonces Nosotros le estamos Ofreciendo Pues esa Ayuda Y esa Conciliar Para Consideración A las Yo me llamo Bernardo Pérez También soy estudiante De la Licenciatura de Química Ya en los últimos Sémestres Sí Y yo Formo parte De BioLimpia En el área Del control De la calidad Y del proceso General Entonces Yo me encargo De verificar Que los procesos Cumplan Con las normas Específicas De México Y de Normas Internacionales Y al mismo Tiempo Pues también Me encargo De los procesos Generales Entonces Veo que Se Produzcan bien los lotes Que no tengan ningún defecto Y al mismo tiempo Pues me llama mucho la atención Porque Daniela me hace crecer también Porque me enseña A hacer formulaciones O Buscar De qué otras maneras Podemos ayudar Al Al medio ambiente Al medio ambiente Ajá Y yo lo que quisiera saber Chicos ¿Cuántos años tienes corazón? 22 22 ¿Y tú también Dani? 23 23 años Yo no les voy a decir Mira Eso no le importa Tengo menos que ustedes Se me nota Obviamente Pero como a los 22 Y a los 23 años Estos jóvenes Todavía insisto No han terminado la carrera Y ya están produciendo Sus propias empresas Esto quiere decir Que cualquiera de nosotros Puede hacerlo Lo único que hace falta Es el interés Y ya de ahí Si consigues los recursos O si te los presta el banco Etcétera Ya son cosas adicionales Pero lo más importante Es alcanzar los sueños Como decía este Donovan ¿No? Que se alcancen los sueños Y se logran Entonces yo les quisiera Preguntar ¿Qué tan complicado Es para ustedes Entrar en este mercado En donde tienen Muchísima competencia Nacional e internacional? ¿Cómo hacer un producto Que pudiera elegir Al candidato ideal A quedarse con él? Porque evidentemente Quisiéramos que todos Compraran sus productos Pero no es una tarea fácil La que ustedes tienen Ahora mismo ¿Cómo lograr Enganchar al cliente Con un buen producto? Dani Por favor primeramente Pues para empezar Yo creo que es importante Hacer conciencia ecológica Porque de eso se tratan Nuestros productos De la conciencia ecológica Y pues sí es difícil Porque la competencia Como bien lo mencionas Es muy grande Y es diversa Pero yo pienso Que teniendo bien Tus certificaciones Teniendo tus papeles En regla Y pues la verdad La edad Es un arma de doble filo Como te lo pueden tomar A bien De que es bonito Que estés emprendiendo Joven Como te lo pueden tomar A mal Porque ese es el problema Laboral ahorita En México Que no le dan Las oportunidades A los jóvenes Entonces pues Es Pues ha sido difícil Pero Hay empresas Que nos están tomando En serio Y pues nos compran Entonces Pues sí se puede Solamente necesitamos Pues tener todo en orden Y pues trabajar Claro Bernardo ¿Tú qué opinas? Es complicado En este universo Yo pienso Cuando vas a la Super A la tienda De autoservicio Y son miles Y miles Las marcas Y de pronto Ves tantas Que Y con tantos Diferentes Ofrecimientos Que tiene cada una De ellas En específico Si el cabello chino Si el que no es tan güero Si el que está pintado Si el que no está pintado El que ya tiene canas El que tiene canas Pero quieres que se haga rojo Y pero que no sea tinte Que sea shampoo Cada vez son más Las cantidades De productos Que nos ofrecen Pero no todos ellos Con calidad Justo es eso O sea Los procesos Los productos Que tenemos nosotros Cumplen con La relación calidad Precio Entonces Damos buena calidad Y un precio razonable Y justo es lo que buscamos Justo es por lo que Los clientes Podrían quedarse con nosotros Cuando uno prueba Un producto Lo primero que ve Es el precio Y también la cantidad Que tienen Entonces Cuando ven nuestros productos Ven la presentación Y ya cuando se los ponen Es cuando garantizan En verdad Que es un buen producto Por el que Valdría la pena Seguir comprando Otro Otro Respuesta Pero seguramente Muchas de nuestras generaciones Las que están arriba De nosotros Las que están en mi edad Y las que están abajo De mi edad Que son ustedes De pronto no están Tan interesados Y no consideran Prioritario El cuidado del medio ambiente ¿Tú qué opinas? Fernando Desde pequeño Mis papás me inculcaron Como la conciencia ambiental Y no tirar basura Y eso Y pues yo me No entendía en un principio Por qué Y después estuve investigando Viendo la relación Con el calentamiento global A los polos Y me preocupé mucho Porque todo es un ecosistema ¿No? Y nosotros formamos Parte de un ecosistema Entonces romper Cierta parte de la cadena Hace que nosotros También nos afecte Directamente Aunque la gente no lo vea Entonces creo que Es muy importante Darle relación A las demás áreas De la misma cadena Que a lo mejor Podrían ser Indiferentes para nosotros Pero que al fin de cuentas Sí lo son Claro Dani Pues bueno El tema del calentamiento global Es importante Y también En este Que no me lo que estamos haciendo Que es lo jabonero Influye directamente La contaminación de aguas Entonces Mientras Todo el mundo sabe Que pues hay un cambio De pH en el mar Entonces Mientras eso exista Y existan productos Que sigan Este Pues Acelerando el cambio climático Pues es por eso Que yo decidí Emplear algo Más amigable Más amigable Pero que ¿Cuál es la diferencia De tus fórmulas A alguna Tradicional O convencional Que se utiliza En el mercado Y que sabes Que daña El medio ambiente Nosotros usamos Ingredientes Que están certificados Que son biodegradables Bien Y también usamos ingredientes Naturales Bien Entonces Esa es la diferencia No está tan industrializado Y pues esa es la La diferencia Que tenemos Muy bien Pues es una gran 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 diferencia ¿Dónde Nos puede encontrar La gente? Cuéntanos de las redes sociales Tenemos Tenemos facebook E instagram Se llama Violimpia Y nos pueden escribir Ahí en las redes sociales Está nuestro catálogo Y nos pueden mandar un mensaje Nosotros tenemos Servicio a domicilio O también pueden venir Próximamente Se va a abrir Una tienda En la colonia Santa María Donde van a poder Ustedes ir A despacharse Como un showroom Algo así Algo así De las tiendas Ecológicas Que ahorita Están en tendencias Ah claro De autoservicio Y que tú te Tú llevas tu envase Y te sirves la cantidad Que requieres Exactamente Nosotros también Damos envase Y es este A relleno Entonces Que también Ese es un punto importante La gente Empezó a consumir Mucho a granel Porque la cuestión Económica Pero la calidad Tal vez no es la buena Entonces nuestro producto Es de calidad buena Y es ecológico Y a buen precio Claro Y Bernardo Cuéntanos por favor Entonces hacen jabones Y ¿Qué más? Gel antibacterial Hacemos Todo el área De detergentes Como jabones Y gel antibacterial También hacemos jabones En mano Estamos En otros proyectos Con otras empresas Entonces también Hacemos como Como BioLimpia Es una empresa De consultorías También De consultoría química Entonces Tenemos relación Con otras empresas Como es Gaia Que es una empresa De también Pero de Vainilla Entonces Tenemos varios proyectos Para tratar Como no solo De quedarnos En nuestra Digamos Una de confort De los detergentes Sino también Ir más allá Para En todas las áreas Que podamos ayudar Miriamit ¿Qué le dirías A la gente Tu mensaje final Siendo empresario Joven Exitoso Y bueno Vas que brilles Para ser Mucho más talentoso Muchas gracias Pues yo creo que Todos podemos Hacer Nuestra ayuda Todos podemos Ayudar Y aportar algo Yo creo que La edad Si bien es un impedimento Y más en empresas Grandes Que no te quieren Contratar O no te dan La oportunidad Creo que No No hay algo Que en verdad Diría que no Nosotros Pues yo estoy Trabajando con Anila Entonces Todos podemos Lograr nuestros objetivos Siempre y cuando Tengamos claras Nuestras metas Claro Dani Cuéntanos tu mensaje Final y también nos Tienes regalitos Cuéntanos de ello También Este Bueno mi mensaje Final es que Si estás emprendiendo No te rindas Porque es algo Muy importante Y es fastidioso Y pues es realmente Importante que tengas El apoyo de personas Gracias a mi equipo Que me está escuchando Y pues que hagamos Conciencia ecológica Porque en verdad La situación No pinta nada bien Para un futuro Y es importante Ya hacer conciencia Claro Y decías algo Los amigos Su equipo de trabajo Pero también me consta Que su familia Y seguramente también Y la tuya Son fundamentales Son pilares fundamentales Que apoyan A estas dos Pequeñas criaturas Que ya ni tan criaturas Para muchas cosas Pero me llama mucho la atención Y me da mucho gusto Que tan jóvenes Y ya estén Emprendiendo Cuéntanos de los regalitos Porque eso es lo que La gente inmediatamente Quiere conocer ¿Verdad mi querida Lupita O me equivoco? No verdad Los regalitos son muy Muy importantes Cuéntanos por favor ¿Lo puedo ver? Sí, claro ¿Esto qué es? Es jabón de manos De manos Pasión de frutas ¿Huele a fresa? Es de pasión de frutas ¿Lo puedo destapar? Claro que sí Sí A ver si Ay, qué rico Bueno, imaginen ustedes Que están degustando Ahora una fresa Y ese olor que despide Al momento de dar La mordida Pues justamente a eso Huele delicioso ¿Qué más nos trae? Nos traemos gel antibacterial El gel antibacterial Con nuestros aceites esenciales De naranja, ¿no? Sí Qué rico Ay, huele delicioso Me gusta, me encanta, me encanta Me encanta ¿Cuántos nos traes? Nos traemos cinco Los geles son de diferentes aceites esenciales Y los jabones de manos son del mismo aroma ¿Y cómo quieres que los regalemos? ¿Cinco geles para cinco personas Y cinco jabones para otras cinco personas? Sí, está bien ¿O juntos? Gel y... Yo creo que... Lo que tú quieras Juntos Bueno, entonces las primeras cinco personas Van a tener en sus manos Un jabón Y un gel Que lo pueden llevar ahora en la bolsa Sí Entonces si de pronto Estás en el lugar en donde sí hay agua Pero no hay jabón ¿Quién es la solución? Gracias Bernardo Vuelve pronto Gracias Daniela Gracias También vuelve pronto La próxima semana van a estar con nosotros Platicándonos del tema de la vainilla Cuatro de la tarde con cuarenta y seis minutos Este diez de febrero de dos mil veintidós La temperatura todavía veintisiete grados centígrados Pausa porque vienen los deportes Vengo Ahora me ayudan los dos a ver Que lo que les ha dicho ¡Yeah! ¡Ey! 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 Hey ¡Suscríbete! y finalmente le preguntaba yo a claudia que la pareja se torne violenta y también conocer si este evento de violencia entre las parejas por el confinamiento es transitorio o hay que poner especial cuidado sería un foco de atención para decidir más adelante seguir o no con la relación y ustedes quién creen que sea más violento a ver levante la mano de estos que estamos aquí cinco personas quienes son más violentas las mujeres o los hombres las mujeres quién dice que las mujeres digan 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 nadie dice que las mujeres los hombres son más violentos que creen la respuesta ahora mismo escuchamos fíjate que depende depende de cómo inició la relación si la relación inició en el confinamiento y no se han visto no porque algo que sucedió o que está sucediendo que ha sucedido en este confinamiento es que se han formado vínculos amorosos vínculos de pareja sin conocerse entonces no se han visto antes nunca jamás entonces esta relación se va creando desde la fantasía del ser desde este enamoramiento que se genera de la expectativa que tengo de que de lo que sea de cómo me hablas de cómo me trata y entonces puede ser que al momento de conocerse estas expectativas sean choqueantemente distintas a la realidad y a partir de ello puede o no generarse relaciones de violencia no es un indicativo de que todas las relaciones que se conformaron en esta pandemia van a terminar en violencia pero puede ser un factor de riesgo en el sentido de si esta relación inició durante la pandemia nuestra vinculación amorosa fue solamente virtual por llamada por videollamada por todas estas redes sociales puede ser que la expectativa las expectativas que que se generen de cada una de las partes sean abismalmente distintas a la realidad una vez que se conoce y ahí se pueden puede detonar acciones violentas por esta frustración de no ser quien pensaba quien pensaba que ibas a ser pulso saludable deportivo deportivo 4 a la tarde ya con 51 y pues bueno tenemos que empezar con una noticia padre una noticia buena que 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 gozo y que padre ver a un chavo como todo a tono bancarrillo cumplir sus sueños y sobre todo tener una buena actuación en unas olimpiadas donde normalmente méxico por la cuestión geográfica que tenemos pues no somos tan afectos o adeptos a ver a deportistas en el invierno dono bancarrillo fue el primero el primer mexicano creo que clasificarse a la final del patronaje artístico y queda al final en el lugar 22 su participación de ayer se notó claramente el nerviosismo que tenía por estar en este lugar de competición sin embargo no podemos quejarnos de su actuación lugar 22 tuvo un par de caídas el día de ayer pero bueno ahí queda y para que siga habiendo apoyo porque pues haciendo una investigación desde el pulso saludable deportivo pues sabemos que la conade tiene una beca o dono ante una beca por 30 mil pesos que se ganó por haber clasificado a los juegos olímpicos de invierno pero por no haber quedado dentro de los primeros 16 lugares de acuerdo al tabulador de la conade podría descender esa beca de 30 hasta los seis mil pesos no entonces pues ahí hay que echar ojo hay que ver qué atletas están realmente dando los resultados que se requieren y pues seguir apoyando no en lugar de pues que hay esas restricciones porque la verdad es que para unos juegos olímpicos de invierno a mí se me hace descabellado pedir o que el objetivo sea quedar dentro de los 16 lugares de la competición no pero bueno ahí queda un fuerte abrazo y un gran una gran felicitación para dono bancarrillo que queda en lugar 22 en el patronaje artístico recordar 30 años no desde aquel 1992 donde ricardo olavarrieta en hombres clasifica a los dos amigos pero no llega a la final y también mayda navarro con las mujeres compite pero no pasa a la final por otro lado mi lili semana de superbowl es la mejor semana del mundo yo sé que todo el mundo me va a odiar por esto porque hablo y hablo del superbowl pero bueno rams contra bengals próximo domingo 5 de la tarde la casa de apuestas dicen que los bengals deberían ser los favoritos porque curiosamente los rams aunque juegan en el sofá y esté donde va a llevar a cabo el superbowl 56 van a cumplir como visitantes entonces van a jugar de blanco e históricamente equipo que juega de blanco pierde entonces vamos a ver qué pasa un juego pues ya habíamos dicho aquí en méxico con no equipos tan de abolengo como podrían ser unos vaqueros de pitbull unos vaqueros de dalas y san francisco pero pues también además del juego pues tendrás este halftime show que para muchos ya es como que este momento icónico de sentarse ver en el que no te gusta el juego americano 300 veces el medio tiempo y te vas no sé mi lili yo te pregunto tú acuerdas o cuál ha sido el que más te ha gustado del del superbowl del medio tiempo exactamente híjole pues no sé yo sabes cuál me gustó mucho el día que hace que será como unos cinco años más o menos cuando ganaron mis queridísimos cuervos de bóltimos en aquel entonces y que se fue la luz en el medio tiempo justamente y luego ya empezó claro y pensábamos que se había acabado todo pero no y luego ese ese medio tiempo también me gustó mucho cuando estuvo madonna por supuesto no ha sido de los más emblemáticos no sin la crítica y la crítica han puesto que obviamente el mejor halftime ha sido el de michael jackson en 1993 superbowl de 17 allá en en california y el de hace dos años en mayani entre shakira y jay lo y donde han puesto que han sido los peores y esto bueno lo saco por todo esto pasa a raíz que el tv que a la cadena que producía el medio tiempo tú recordarás aquel de superbowl 38 donde yo sin timberlake según accidentalmente le quitó una prenda a jane jackson ahí en tv perdió la producción de del del medio tiempo y entró pepi y a raíz de eso imagínate superbowl 55 superbowl 46 superbowl 48 y superbowl 53 son los peores quienes fueron de wiccan el año pasado que dicen que fue el peor que ha habido en la historia después el de madonna justamente el de madonna en el aquel superbowl 46 después fue el de bruno más en el superbowl 58 y el de marrón 5 en el en espero 53 que han sido los peores tanto por la cuestión de rating de cuánto prendieron a la gente etcétera pero pues bueno ya veremos qué pasa porque este superbowl va a tener un medio tiempo que a lo mejor para los mexicanos no es tan tan llegador por el tipo de concepto y el tipo de música que es que es hip hop donde van a estar mary jay bliche doctor dredge nocto eminem cendrick lamar que no es como que algo que en méxico se mueva mucho pero pues vamos a ver qué pasa para mí en el fútbol americano mi lily comisionado godel ayer en el día de conferencias de frente oficializó no ha dicho quién es pero dijo próxima temporada fútbol americano ciudad de méxico estadio azteca se iba a ver ya está todo oficializado por el comisionado para saber quiénes vendrían a jugar a méxico se habla se cree que puede ser arizona contra san francisco y hoy se va a anunciar a lo mejor a la feminata de la temporada que cierra el próximo domingo se anunciará quién es el mvp se habla de aaron rogers o tom brady el mejor ofensivo novato el defensivo del año etcétera todo eso hoy a las nueve de la noche también red bull presentó su monoplaza que va a empezar a circular en los circuitos de la fórmula 1 con checo pérez y con max berstappen es un carro muy bonito veremos si en redes sociales podemos subir unas fotografías de este vehículo y anunciamos que va a tener un nuevo patrocinador checo pérez va a estar en el casco y esto es el estado de jalisco va a aparecer entonces pues este ahí veremos qué pasa con con checo pérez en red bull muy vamos despedida triste falleció tu ruido ribera el día de ayer a 67 años le damos un fuerte abrazo a su familia en la lucha libre también antier supermuñeco a los 59 años fallece entonces un fuerte abrazo desde púlz rudolet yo tuve la oportunidad de conocer a rudo ribera en alguna ocasión un gran hombre un gran periodista y sobre todo un gran ser humano que era de los que dejaban y enseñaban lo que toda su experiencia la transmitía y no tenían celo en hacerlo entonces un fuerte abrazo y lilly cerramos el pulso doble con esta mala noticia pero sabemos que desde algún lugar que estará disfrutando todavía de la lucha libre y los deportes muchas gracias a ti a toda la familia con salud gracias mi querido george cuídate mucho nos escuchamos y nos vemos la próxima semana un abrazo y con esta información me toca despedirme no sin antes recordarles que tenemos una cita la próxima semana cuatro de la tarde en punto soy liliana noble alemán y si no tiene salidas esenciales que hacer ya sabe quédese en casa porque la pandemia sigue adiós nos escuchamos la próxima semana entre tantos síguenos en nuestras redes sociales en youtube y facebook aparecemos como pulso saludable y comparten nuestro programa del día de hoy hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.